Gracias a nuestra tertulia, Ser Mujer Hoy. Soy Beatriz Ramírez David, directora internacional de la Comisión de Promoción de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer y la Niña, del Pacto Global de Mujeres Líberes a través de la red Sororidad Pacto Entre Ellos. Es bueno preguntarnos qué es Ser Mujer Hoy. La respuesta varía según la zona del país o del mundo donde nos encontremos y según las situaciones que estemos viviendo. Pero lo que sí es cierto es que el papel de la mujer ha desempeñado en la sociedad, ha constituido uno de los fenómenos más importantes y revolucionarios del siglo XX. Desde pequeños nos han enseñado que hombres y mujeres debemos cumplir un rol específico y no solo en la vida diaria, sino en las relaciones de pareja. El día de ayer, 14 de febrero, se celebró en muchas partes del mundo el Día de San Valentín, el cual se considera como un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia de celebrar el amor. Hoy queremos hablar del tema del amor romántico, la autoestima en las mujeres y sus mecanismos de fortalecimiento. Creo que ya no debemos defender la idea de la media naranja o la que cultiva que los celos son una muestra de amor porque no lo son. Cuestionar el mito del amor romántico y trabajar para deconstruirlo no significa que dejemos de amar, que las relaciones dejen de existir o que ya no sea posible vivir en pareja. Sin embargo, el amor romántico es un mecanismo de violencia patriarcal, capitalista y hegemónica que pone en peligro la integridad y la vida de las personas. Para desarrollar estos temas, hoy tengo dos invitadas con todo el conocimiento necesario para tener una gran perfilidad. Ellas son Laura Regalado, argentina, licenciada en psicología, psicoterapeuta con perspectiva de género, asesora organizacional en materia de género, desarrollo del potencial y bienestar de personas y grupos, cofundadora del programa global Encuentros para la Nueva Mujer, espacios psicoeducativos para la reflexión y el aprendizaje. Y Joana Redondo, colombiana, es psicóloga, especialista en pedagogía y docencia, magíster en género, sociedad y política, con amplia experiencia en el área social, educativa y salud pública. El acercamiento a estos espacios laborales no ha sido fortuito, sino producto de un marcado interés dentro de la multiplicidad de temas en los que ha profundizado y tiene especial relevancia las cuestiones de género, sexualidad y derechos humanos. Su formación académica le ha orientado en este sentido a nivel formal e institucional como autodidacta en busca de comprensión y profundidad del objetivo de su interés. Mujeres, bienvenidas y gracias por aceptar esta invitación. Para mí realmente es un honor que ustedes puedan participar y hablar del mito, del amor romántico, de la autoestima de las mujeres. Es un tema de suma importancia porque, bueno, trabajando mucho, hace muchos años el tema de violencia contra las mujeres y cómo en el marco de estas festividades y el marco de celebrar el amor, pues se cometen muchas violencias. Les doy la bienvenida y para iniciar les pregunto, ¿qué es para ustedes ser mujer hoy? La que me quiere responder. Bueno, Beatriz, arranco así a responder. La verdad, muchísimas gracias, muy contenta de poder compartir estos espacios que de alguna manera también definen lo que es ser mujer hoy, por lo menos para mí, ¿no? Esto de poder crear redes, esto de poder compartir con otras situaciones que vamos viviendo, esto de poder ayudar a reflexionar acerca de lo que nos sucede en nuestra subjetividad y de cómo llevamos adelante los vínculos. Para mí ser mujer hoy es mucho, en muchos aspectos, en lo personal, en lo efectivo, en lo profesional, pero también este compromiso que creo que desde la red tenemos que tener una subjetividad, en lo que tenemos una subjetividad, que tenemos una misión de alguna manera de generar un mejor, un mundo mejor y otras posibilidades a las que siguen, a las que vienen. Eso es un poco donde estoy centrada yo hoy. El trabajar con mujeres es algo histórico en mí, no solo de mi historia, sino también de las mujeres que forman parte de mi propia historia personal, y creo que es un espacio sumamente importante para las nuevas generaciones de mujeres y de hombres, un mundo en el cual haya mayor equidad y mayor inclusión, obviamente, ¿no? Un poco coincide esto de que Giovanna también es psicóloga, seguramente también verá cuáles son, y vivenciamos de primera mano los malestares que tienen las mujeres hoy, ¿no? Bueno, buenas tardes a Beatriz y a Laura, a todas las personas que están conectadas en este momento. Bueno, para responder a la pregunta con la que Beatriz abre el debate, pues ser mujer hoy es básicamente, es complejidad, ¿no? Es estar atravesadas por una serie de discursos que traemos con nosotras, los discursos tradicionales que están muy arraigados en la subjetividad y del cual nos cuesta desprendernos, con otros discursos encaminados más hacia el encoderamiento, hacia una mayor conciencia de género, hacia una mayor conciencia de las opciones patriarcales y sexistas que hacen parte de gran parte de las mujeres del mundo. Entonces, ser mujer hoy es estar permanentemente en diálogo con nosotras mismas, estar en cuestionamiento frente a ese otro, a esa estructura patriarcal de ese sistema y, bueno, es posibilidad, posibilidad y creo que un espacio como este y como muchos otros que constantemente se están gestando en distintos escenarios nos abren muchas más posibilidades a ese replantearnos, a ese deconstruirnos. Entonces, para seguir con nuestra vertulia, le pregunto a Joan, ¿en qué consiste el mito del amor romántico? Bueno, pues básicamente un mito es una creencia social compartida, ¿no? que tiene mucha fuerza y que se vuelve orientadora de creencias, de conductas y digamos que cada estructura social, cada momento histórico, cada sociedad tiene unas determinadas formas de funcionamiento, no de creencias. Y bueno, concretamente nuestra sociedad ha juntado la idea de matrimonio, de amor y sexualidad, eso es algo que es relativamente reciente, desde el siglo XVIII, la sociedad burguesa, se concibe ese amor burgués que integra esos tres elementos dentro de la idea de matrimonio, ¿no? Cosa que antes no era así. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la idea de la concepción de amor que tenemos hoy en día, de matrimonio, monógama, exclusiva y única, está atada a un momento histórico específico, es decir, no es algo universal, ¿no? Y pues alrededor de esa idea se tejen una serie de componentes que son los que configuran el mito del amor romántico. Por ejemplo, el que mencionabas hace un rato, Beatriz, el mito de la media naranja, pero no solamente la de la media naranja, sino también la idea de equiparar pasión, es decir, enamoramiento, esa primera etapa, equipararla con amor, ¿no? Por entendido que es lo mismo, entonces, por lo tanto, se cree que cuando el enamoramiento disminuye como parte de ese proceso biológico que lleva a que hay una mirma en la liberación de dofinas, de oxitocina y demás, las personas asuman que muchas veces el amor desaparece, ¿no? No entiendan que simplemente se trata de una etapa más. O el mito de omnipotencia del amor, es decir, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera y esto es una cuestión muy cuidadosa de mucho cuidado porque entra a justificar y a legitimar muchas veces la violencia, ¿no? Múltiples violencias. Entonces, las personas se quedan en relaciones más sanas, en relaciones problemáticas, en relaciones que no implican crecimiento ni bienestar, sino malestar para ellos, precisamente por esta idea de que el amor todo lo puede o de que si se acaba es un fracaso, o sea, entender también el amor como algo eterno o algo que debe durar toda la vida también es una idea equívoca porque dura hasta cuando sea funcional, hasta cuando resulte un vínculo de bienestar para los implicados de la atracción, ¿no? O el mito de la exclusividad y la fidelidad, esto por supuesto es algo que puede dar lugar y abrir mucho más el debate porque sabemos que esto también es útil en función de los miembros implicados de la atracción, es decir, para muchas personas la fidelidad es algo valioso y algo que pueden sostener, pero para muchos es algo insostenible y por lo tanto deben replantear los acuerdos en base a sus propias características y necesidades, ¿no? Pero muchas veces no se lo permiten precisamente porque creemos que el amor romántico es igual a la fidelidad y exclusividad y que si esto no está así o así, entonces no hay amor, ¿no? O esta idea de amor igual a celos, entonces ya sabes, está Dajio que dice que si no me cela no me quiere, entonces se entiende como los celos como una medida del amor y muchas veces las personas reclaman, es que no me está celando, por lo tanto no me está amando, ¿no? También es porque hay equivoca que lleva al control, a la oposición y demás. Lo que pasa es que muchas veces es difícil también entender esa serie de violencias como violencias porque no siempre son tan evidentes, muchas veces son veladas y sutiles. O no encajan dentro del concepto más típico de violencia, ¿no? Esa violencia dura, esa violencia física o directa y muchas veces se puede hacer de manera sutil. Es decir, cuando por ejemplo yo me molesto porque mi pareja hace cosas sin mí y lo que hago es expresar la molestia quedándome callada o teniendo determinados comportamientos pasivos congresivos, claro, no estoy diciendo directamente no lo hagas, pero indirectamente estoy controlando su conducta o más bien incidiendo sobre su conducta porque seguramente para no tener conflicto conmigo van a dejar de hacerlo. Entonces ahí vemos una forma de control emocional, ¿no? La forma de manipulación emocional, sea consciente o no de parte de la persona que la ejerce. Entonces, digamos que esta serie de ideas relacionadas con el amor romántico, con este mito, va a generar una serie de comportamientos en la persona y una serie de violencias que muchas veces pueden no ser conscientes o serlo, pero para acondicionar muchísimo el comportamiento de la relación. Entonces, siguiendo con ese mismo tema, Johanna, ¿de dónde provienen esas nociones del amor romántico? Bueno, históricamente lo acabo de decir, ¿no? Como un momento histórico en el que se fiesta, pero el hecho de que se ha compartido por los individuos de nuestra sociedad, especialmente de lo que se entiende hoy por sociedad occidental, tiene que ver con las distintas formas de socialización, ¿no? Tiene que ver con los referentes que son nuestros cuidadores primarios, nuestros primeros cuidadores, papá, mamá, generalmente, digamos, una familia con una estructura tradicional, y obviamente todos los productos y las instituciones, los productos culturales y las instituciones en las que estamos inmersos, ¿no? Entonces estamos hablando de escuelas, iglesias, sistema legal, político, económico, y por supuesto los productos culturales, entonces las canciones, el cine, la televisión, los cuentos, las telenovelas, todo este tipo de elementos, lo que hacen es seguir narrando, seguir reforzando, seguir reproduciendo esta narrativa, ¿no? Entonces es apenas lógico que los niños y las niñas estén frecuentemente sometidos, una y otra vez durante toda su vida, a esta educación sentimental, que es claramente sexista, y que por supuesto gira en torno a estas ideas del amor romántico, desde niños y de niñas los estamos escuchando, y por supuesto va a continuar durante toda la vida, de ahí que termine permeando de tal manera nuestra sujetidad, que muchas veces no podemos librarnos de ella, incluso con un esfuerzo muy racional, ¿no? A veces uno tiene diálogos con mujeres feministas, o a veces uno misma la tiene muy clara, consciente racionalmente, pero al momento de la práctica, es decir, al momento de relacionarnos en pareja, encontramos que es muy difícil a veces desprendernos de esta serie de ideas. Entonces, siguiendo ese mismo hilo, ahí te preguntaría para darle paso entonces a Laura, ¿cómo se relaciona el mito del amor romántico con el autoestima? Bueno, yo creo que Laura también va a hablar de esto ahorita, y seguramente va a profundizar, así que va a ser como la apertura, supongo. Bueno, esto tiene mucho que ver con los mandatos de género, ¿no? Con esas formas diferenciales en las que somos socializadas las mujeres, y en las que son socializadas los hombres, ¿no? Básicamente, recordemos que para nosotras la socialización gira en torno a lo privado, a lo emocional, y para los hombres, en cuanto gira en torno a lo público, a lo racional, pero sobre todo en torno a la independencia de la autonomía, es decir, en torno a lo productivo, ¿no? Eso tradicionalmente ha sido así, pero si bien las mujeres que hemos logrado romper con algunas cosas y generar algunas transformaciones a nivel social, político y demás, este tema de la educación sentimental que se nos da, del tipo de educación sentimental que se nos da, nos predispone a que para nosotras termine siendo mucho más importante la esfera afectiva, ¿no? A que incluso sea tan importante lo amoroso, el cuidado del otro, de los otros, que muchas veces implica un abandono de sí mismo, un abandono de nosotras mismas, un desplazamiento de lo que somos, y en propia función de ese amor y ese sacrificio, nos vamos abandonando y nos vamos dejando helados, ¿no? Entonces, claramente, esa construcción y esa elaboración de género que tiene que ver con nuestra educación emocional, va teniendo incidencia y merma en la autoestima. Obviamente, entre mayor empoderamiento y autoestima hay una mujer, mucho menos o mucho más fácil va a ser de plantear y tomar otro tipo de postura frente a estas nociones de amor romántico, ¿no? Porque vamos a tener una mujer con confianza en sí misma, una mujer que tenga recursos y herramientas para hacer frente a cualquier tipo de negociación de una relación de pareja, porque a menor autoestima este tipo de negociación es para costar mucho más, ¿no? Y a menor autoestima, obviamente, va a ser de plantear. Listo. Joana, gracias. Y, bueno, le pregunto entonces a Laura, hacíamos el diálogo con Laura, ¿qué es la socialización de género y cómo impacta en la autoestima de las mujeres? Porque ya Joana nos dio así como el entremez para que iniciemos ahora sí a hablar de ese tema de la autoestima de las mujeres. Bueno. Bueno, en realidad esta pregunta es un entramado muy complejo, digamos, porque la construcción de la autoestima tiene como diversos caminos, son diversas vías de entrada a la construcción de este sentimiento de valía, este sentimiento, esto de cómo me siento conmigo misma, ¿sí? Conmigo misma. De alguna manera la autoestima tiene que ver con eso, ¿no? Esta sensación que tengo conmigo, el vínculo que tengo con los ideales, ¿sí? Como decía recién Joana, cómo han impactado las figuras significativas en nuestra vida con respecto a nuestras capacidades, nuestra potenciación, es decir, cómo hemos creado y hemos ido construyendo este sentimiento de estar con nosotros, autopercibirnos y poder representarnos, ¿sí? Hay muchas, en el consultorio vemos, ¿no? En los talleres también que la representación, la sensación que tienen algunas mujeres con historias difíciles, y con mandatos y estereotipos muy marcados de sus familias de orígenes, impactan fuertemente en las creencias, ¿sí? O en las ideas que tienen acerca de sí mismas, de sus capacidades, de lo que pueden o lo que no pueden hacer, ¿no? Y la autoestima implica eso, ir construyendo, ilvanando, ir armando este concepto de uno misma, de una misma, en base a las experiencias, en base a las vivencias, en base al escuchado, en base a lo procedimental de nuestro núcleo familiar, pero también influye fuertemente lo social. Es decir, el vivir en una sociedad donde hay estereotipos muy marcados, donde hay lugares, donde hay discursos, donde hay mitos fuertes, imperantes, donde hay determinadas formas y modelos de funcionamiento, también va siendo un elemento que tomamos para la construcción de la susceptibilidad. Y es ahí donde vemos que la socialización de género, de alguna manera va generando esta diferencia que decía Joana recién, ¿no? La mujer muy orientada al ámbito del afectivo. Acá quiero detenerme fuertemente, ¿no? Porque generalmente a las niñas siempre se les ha pedido, ¿no? O la demanda es el que sean simpáticas, el que puedan responder, el que sean charlatanas, el que puedan estar empáticas y en el cuidado de la casa. Los juegos, los elementos, los significantes que están alrededor de ese proceso educativo. Siendo que a los varones está más la cuestión de la acción. Este moldeamiento social que empezamos a tener. Lo que sucede es que las mujeres de niñas empezamos a encontrar en el mundo del amor una especie de lugar central, ¿sí? Esta socialización de género empieza a poner la lupa y a poner el foco en lo íntimo. Las relaciones, el amor, el ser amada, el tener un lugar y ser incluida dentro de una relación, el ser pensada, ¿sí? Por otro, pero fundamentalmente en algo que Marcela Lagarde plantea muy claramente, que es esto del ser para otros, ¿sí? Este lugar y este rol en que muchas mujeres se encuentran y comienzan a construir de este ser para otros, ser el cuidador, ser la cuidadora de otros, estará atento a las necesidades del núcleo familiar, de los contextos, y esto intrasíquicamente, ya subjetivamente, va construyendo lo que Emilce Blechmar llama un yo en relación. Es decir, nosotros observamos muchas mujeres que se definen desde los vínculos. Un yo en relación, se definen en relación con otros. En relación con su pareja, en relación con sus hijos, en relación con su madre, en relación a otros significativos. Y es ahí donde este espacio de lo vincular empieza a tomar una forma realmente fuerte dentro de la vida de una mujer. Entonces nos encontramos con diversas situaciones donde de repente es de igual de fuerte o catastrófico estar en una, perder una relación, que entrar a una relación. Es decir, empieza a tener una preponderancia muy fuerte el lugar que ocupa esa mujer dentro de los vínculos. Y esto se busca, ¿sí? Tanto el enamoramiento como la ruptura de una relación coloca a la mujer en el centro, a la espera dentro de este proceso de formar parte de esta relación. Teniendo en cuenta que muchas veces también este proceso de socialización va construyendo este mecanismo y esta necesidad que tienen algunas de cubrir determinadas necesidades a través de un vínculo. Un vínculo amoroso sirve y cubre determinadas cuestiones. Necesidades de apego, necesidades de valoración, de reconocimiento. Justamente el amor romántico, volviendo a lo que planteaba Joana, como uno de los mitos de la omnipresencia, de esta cuestión poderosa que tiene El Salvador, hace que la mujer sienta que es el lugar donde se resuelven y se obtienen diferentes cuestiones y se resuelven diferentes necesidades. Siendo que hay muchos caminos, no solamente ese vínculo. Ahí quedamos un poquito entrampadas, ¿no? Entonces, siguiendo nosotros, Laura, en ese diálogo, ¿qué lugar ocupan entonces los vínculos, el amor y sus vicisitudes en la vida de una mujer? Central, ¿no? Como decíamos recién, la máxima valoración del sistema patriarcal y de esta socialización de género acerca de la subjetividad femenina tiene que ver con entender a la mujer en este rol del cuidado y del ser y hacer para otros. Para otros que forman parte de su vida y que tienen lugares significativos. Y esto excede cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, con la crianza, a veces hay un discurso y un atravesamiento generacional de estos lugares, ¿sí? Entender este sistema patriarcal no solo entiende a la mujer desde lo íntimo, desde lo privado y desde el rol del cuidado, sino que además suma esto de entender que la mujer se gratifica por ocupar ese rol. Cosa que está por defecto, podríamos decir, ¿no? No sé si la cuestiona el patriarcado a esto. ¿Estamos realmente gratificándonos? Esa es la pregunta, ¿no? En estos roles, todas hemos elegido tener este lugar social, familiar, en los vínculos afectivos, ¿qué sucede con lo incorporado, con lo heredado, con los mandatos sociales, con esta socialización de género? Algunas tienen la posibilidad de cuestionar esto, y otras no tanto. Algunas se habilitan esa posibilidad, y otras no tanto. Muchas veces en este proceso del cuidado de los vínculos, del cuidado de la afectividad, y este yo en relación, desde el cual actuamos las mujeres, se entiende a los otros como estos objetos de la realización, como objetos de gratificación, y de confirmación de que valemos, de que podemos, de que tenemos capacidades. En realidad, esa capacidad y esa valía no solo va a estar dada por este cuidado, por este vínculo, y por este sostenimiento de nuestra trama familiar y afectiva, sino que esta valía también va a venir por otras actividades que nosotros felicemos. Sigo insistiendo, algunas tienen la posibilidad de ver y cuestionarse eso, y otras no tanto. El amor en la mujer empieza a tornarse un elemento central de su identidad, encontrando mucho malestar también cuando hay fracaso en esos vínculos. Y ahí nos encontramos, en determinados momentos, los grandes malestares, la depresión, el gran malestar frente a la soledad, frente a la no posibilidad de la maternidad, algunas estructuras por ahí un poco más rígidas. Entonces creo que estas cuestiones que ligan a la mujer en torno al amor, lo vincular, y estos ideales, tal vez no creados por nosotras mismas, sino también incorporados en esta socialización de género, son los que hoy están en tensión, y apuntamos a que estén en tensión y en cuestionamiento en estos espacios reflexivos. Bueno, aquí en este momento aprovecho para decirle a esas personas que nos están escuchando, que pueden dejar en el chat del Facebook Live las preguntas que quieran para Laura y para Joana. Mientras tanto les leo los comentarios que nos han hecho, y su deval nos habla de que qué bello tema hablar de la autoestima entre nosotras, la verdad que hace mucha falta conocer esos mecanismos. Mil gracias por abordarlos, saludos desde mi bello Honduras, de un corazón. Luis Plaza, saludos y atentos desde Ecuador. Y Silvana desde México, nos dice saludos desde Baja California, excelente ponencia. Entonces, a los que nos están escuchando, pues pueden ir dejando sus preguntas, o sus conversaciones, sus saludos para nuestras panelistas en el chat. Y bueno, continúo con Laura preguntándole la autoestima de la mujer, sobre qué se construye en la socialización de género. Bueno, justamente lo que planteábamos recién, este proceso de valía acerca de una misma, esta representación de sí misma, esta confianza que la mujer, y este sentimiento en relación a sí, que va construyendo, va tomando mucho del mandato y de los estereotipos de género. Es decir, los ideales planteados por la socialización de género empiezan a tomar forma concreta. El ideal de amor, el ideal de la maternidad, el ideal del cuidado, el ideal de la realización en este mundo interno. El tema es, ¿qué sucede cuando eso no se da? ¿Qué sucede cuando no hay deseo de hacerlo? ¿Qué sucede cuando una mujer se encuentra que ha transitado parte de su vida con fuerte injerencia de este sistema de valoración, pero en el fondo no era parte de su deseo? ¿Qué sucede cuando, por X razón o circunstancia, no llegan a conformar las mujeres parejas? En generaciones anteriores esto era muy doloroso. O cuando hay una restricción social en términos de roles. Es decir, cuando todo el foco y el centro de nuestra vida empieza a ser lo vincular y lo efectivo, dejando de lado proyectos, o dejando de lado algunas inquietudes, que tengan que ver con otro tipo de propósitos. Ahí es donde viene la gran conflictiva en la mujer, que es lo que vemos en nuestros consultorios, que es lo que vemos en los espacios en los cuales por lo menos yo trabajo y estoy, que tiene que ver con los estados depresivos, que tienen que ver con replanteos y con una serie de sintomatología anímica y física también, porque el cuerpo va hablando a través del tiempo, de aquellas cuestiones en las cuales ha estado de alguna manera atrapado. Atrapado en este sistema, en esta rigidez de los ideales, en esta rigidez de los mandatos y estos estereotipos que en algunos casos se toman muy arrajatables, que tienen que ver con una cuestión incluso hasta interna de este sistema familiar. Distinto es provenir de diferentes sectores. Lo mismo, las familias son distintas. Pero el vínculo, la autoestima y la incorporación de estos mandatos van a ser tres elementos claves para abordar en todo proceso de desarrollo, de empoderamiento y de reflexión de la mujer en sus diversas áreas. Ok, Laura, gracias. Continúo entonces con Joana preguntándole ¿qué alternativas existen al amor romántico? Bueno, precisamente un amor más democrático, un amor que no esté atravesado solo por este estado de novelación del que parece que quedamos producto del enamoramiento, sino un amor reflexivo, un amor que se piense, que proponga otro tipo de discursos y otro tipo de postura frente a esta serie de ideas que claramente generan relaciones disfuncionales atravesadas por la violencia. Y, por supuesto, eso solo es posible en la medida en que las mujeres nos permitamos reflexionar sobre las relaciones de pareja y no creamos que son simplemente consecuencia de un sentimiento incontrolable, de un sentimiento que no podemos manejar y simplemente quedar subyugadas a ese sentimiento. Obviamente esto implica un trabajo interno que no ocurre la noche o la mañana. Esto implica una serie de acciones para el empoderamiento y el trabajo de la autoestima, acciones individuales, pero también de acciones encaminadas a acciones pedagógicas encaminadas a transformar ese contexto en el que nos encontramos y esa serie de ideas sociales que van quedando inmersas en la subjetividad de niños y niñas desde precisamente ese ciclo educativo que las vas reproduciendo. Entonces, básicamente ese sería el camino. En estos días está muy visto, muy promocionado un documental en Netflix que se llama El estafador de Tinder. Yo creo que va muy de la mano al tema que hablamos hoy. ¿Qué podemos, qué piensan ustedes que puede estar sucediendo con esas mujeres que las vemos en ese documental que son mujeres preparadas, mujeres independientes, mujeres mayores, que no son quinceañeras las que han caído con ese estafador de Tinder? Entonces, ustedes, ¿qué piensan de ese tema? Que está muy de moda y además en esta época de pandemia que las redes sociales cobraron tanta importancia, me imagino que esas plataformas también deben tener mucha importancia a pesar de que ha existido durante mucho tiempo, ¿no? Sí, mira, Beatriz, ¿sabés que justo ayer lo vi al documental, así que lo tengo súper fresco y pensaba exactamente esto que estás planteando, ¿no? Mientras lo veía. Mujeres preparadas, con capacidades exitosas profesionalmente, con disponibilidad, con recursos en este proceso. ¿Y sabés que me llamó la atención porque hay una de las participantes que es la iniciadora del proceso de velar a este sujeto que habla muchísimo acerca de los mitos que Johanna habló recién? Es decir, comienza hablando de este mundo de fantasía en el cual ella se venía desarrollando, las princesas, el fan de las princesas de Disney, esto de pensar al amor dentro como una especie de cuento, esto de ir construyendo este proceso de idealización que nosotros observamos en el amor romántico. Esto de idealizar al otro en sus características que tiene que ver con proyectar de alguna manera determinados deseos en el afuera en ese otro. Y esta idealización que no nos deja ver efectivamente qué es lo que va sucediendo en el día a día de este vínculo, de esta relación y qué lugar ocupamos. La idealización es uno de los elementos centrales del amor romántico, esto de poder, de no poder ver realmente lo que está sucediendo y cómo hasta determinado punto se ha incorporado gran parte de este estereotipo y mandato en relación al amor y a la pareja. esto también lo vemos de una manera recurrente en el ámbito clínico. Mujeres muy exitosas con mucha capacidad en el espacio de la psicoterapia en la que me dedico con fuertes dificultades en lo afectivo y relaciones en realidad que llevan e ingresan a un camino de fuerte idealización donde cada vez se va alejando más de la realidad que se vive con el otro. Y lo tenían tan idealizado que lo único que le veían en contra era que era bajito. Sí, sí, que era bajo. Sí, sí. Claro, y cuándo vamos a encontrar nosotros a un comerciante de diamantes así en la calle, en la biblioteca, en el café, no, imposible. Joana, yo no sé si tú te lo has podido ver o teniendo más o menos esa idea de lo que es hacer relaciones por medio de una plataforma y al final resultas estafadas. En algunos en este caso fue estafadas con dinero, pero en otros de pronto es esa relación de esa persona que no existe, ¿no? Bueno, en realidad no lo he visto, pero sí he escuchado bastante discusiones sobre el tema y en redes, entonces estoy algo enterada. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que no necesariamente poseer recursos académicos o educativos se traduce a su vez en tener recursos emocionales, reflexivos o capacidad de introspección, ¿no? O la posibilidad de hacer este padre en medio de una relación amorosa y de evaluar o de este tipo de interacciones, ¿no? De evaluar, de sopesar qué tanto nos conviene o qué tan real es, es decir, hasta qué punto no nos estamos dejando llevar por eso que no es una labor por esa idealización, ¿no? Y tiene que ver también justo con ese mito del amor romántico y esa necesidad de estar en pareja sí o sí, es decir, ese no podernos asumir solas en soledad muchas veces, esa necesidad excesiva, intensa, que lleva a una búsqueda permanente de muchas mujeres de pareja o de pareja y eso precisamente viene de una dificultad de disfrutarnos, de conocernos, de estar con nosotras mismas y de disfrutar esa soledad, esa amiguitad, ¿no? Es algo que, porque precisamente a las mujeres termina costándonos mucho más que a los hombres por esa socialización diferencial. En este momento estamos viendo que en la las adolescentes sobre todo, mucha soledad en las adolescentes, no solamente hablar de 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 lo que les afecta una relación de pareja a las adolescentes, lo que están aceptando en tema de violencia, también a los jóvenes, yo que que hago talleres con con adolescentes, con mujeres y hombres, vemos que también ese mito del amor les afecta a los hombres. ¿Qué conceptos tienen ustedes ahí o qué qué consejo eh pueden darle allá al tema de adolescentes específicamente que vemos que se están que están creciendo con mucha soledad y eh creciendo acompañados de redes sociales solamente, ¿no? y lo que decíamos hace un momento eh con la cuarentena pues muchos, muchos sus relaciones han sido a través de Facebook, de Instagram, no solamente en esas plataformas como Tinder que es para para tener una relación de pareja. Bueno, eh la adolescencia es un momento de la vida, una etapa de desarrollo, muchas posibilidades, de mucha potencia pero también de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta serie de ideas, de mitos, de violencias aquí van a encontrar un escenario en el que pueden causar incluso mucho más daño o un daño que va a repercutir en posteriores etapas de la vida, ¿no? Y claramente eh hay todo este tema de las redes sociales, de la traducción, eh cobra gran importancia porque se vuelven eh principales educadores en esferas emocionales y en esferas sexual vienen tomando ese ese rol que los padres no tienen y que bueno no tienen por distintas razones, no se trata simplemente de culpar a los padres y a las madres por culparlos, sino también entender el contexto socioeconómico en el que estamos, la escasa disponibilidad de tiempo, producto de jornadas este no antes de trabajo, muchas veces dobles jornadas de trabajo, triples jornadas de trabajo, los dos progenitores o cuidadores principales trabajando, entonces claramente hay pocas posibilidades también tengamos en cuenta que incluso nuestra generación de padres y de madres igual que a la de nuestros abuelos, nadie les enseñó a ser papas y mamás digamos que van aprendiendo o van en el camino encontrándose las formas, las maneras que van considerando y que si bien hoy hay una serie de información y de recursos disponibles para ellos, no todos pueden acceder, no todos tienen la posibilidad de hacer uso de ellos y sobre todo este tema de tiempo, entonces de ahí que los principales referentes a nivel educativo, en temas afectivos, en temas de sexualidad, vengan siendo dispositivos electrónicos, internet, televisión, productos culturales y demás, que precisamente no, muchas veces no cuestionan estos mitos y esta serie de ideas, sino que se encargan de reproducirlas. sí, exactamente, yo, siguiendo con lo que plantea la compañera acá, la adolescencia es una etapa de una vulnerabilidad extrema de esta conformación de la identidad y la movilización por lo corporal y demás, y te digo que, como vos decías recién, ¿no?, tanto mujeres como varones están dentro de este sistema del amor romántico y que no solamente las adolescentes sufren de esto, sino que también este formato de relación, este sistema de creencias y de ideas acerca de cómo relacionamos con el otro y cómo amar, como es el amor romántico, también impacta fuertemente en los varones y es también un elemento de malestar, un elemento de malestar y un elemento de presión, porque en realidad así como la idealización, la sumisión y esta especie de estado, ¿no?, de constante necesidad de sostener la vinculación y la admiración en las mujeres que se dan, el amor romántico, el hombre también, el varón también, tiene un rol activo preponderante dentro de esta día en la relación, en la exigencia de la actividad, en la exigencia de la potencia, en la exigencia de una posición activa y lo que nosotros observamos también es que eso genera muchísimo malestar en determinados jóvenes, en determinados varones, este imperativo también de tener que asumir esas características y estos mandatos del ser varón, que hoy también se están poniendo en tensión y también se están poniendo en juego, estos mandatos de la hiperactividad, del éxito, de la resolución y esta cuestión de que la gratificación tiene que venir de afuera a través de los logros, ¿sí? Entonces, creo que esta forma de vincularnos, el estereotipo de esta forma de vinculación es el que hay que poner en tensión y hacer hablar a esos jóvenes y cómo está operando en el día a día, porque ambas partes, chicas como varones, sienten el peso de este aspecto, ¿no? Bueno, nosotros estamos llegando al final del programa y me gustaría que ustedes se pensaran en esa última recomendación que ustedes hacen para poder transformar y tener unas relaciones más equitativas, unas relaciones como les decía yo al principio que transformar el mito del amor romántico no es dejar de estar enamorados, de tener una relación de pareja. No sé qué les quieran ustedes decir como frases inspiradoras a esas personas que nos están escuchando para ir cerrando nuestro programa. Sí, lo primero que de repente me gustaría compartir con todas y todos es la cuestión de la idealización, ¿no? Me parece que salir de idealizar al otro y de idealizar estados emocionales, idealizar cuestiones que nos llevan a la jerarquía, a los vínculos, para poder dar paso a lo posible, a vínculos posibles, a vínculos humanos, a vínculos humanos y fallados como somos los humanos. Es decir, poder dejar de caminar y transitar este camino de la idealización como proceso a la hora de mirar e interpretar la realidad y empezar a redescubrir lo que tenemos en el día a día, para descubrir propósitos, redescubrir los proyectos, saliendo de las restricciones en los roles, que las mujeres nos podamos encontrar desde diversas perspectivas, no centralizando todo en la afectividad, poder encontrar estas diferentes voces. Gracias, Laura. Joana. Bueno, yo agregaría lo que dice Laura, que entender ese momento de enamoramiento, esa primera etapa, esa primera descarga emocional que es muy intensa, que es arrolladora, entenderla como un momento que puede llegar a nublar incluso al ser humano más racional y digamos con claridad, entonces una primera recomendación sería no tomar decisiones trascendentales importantes en esta etapa, sino que se siente un poco esa intensidad emocional para tomar ese tipo de decisiones trascendentales. cuando hay conexiones trascendentales ya sabemos que estamos hablando de un proyecto de vida conjunto tipo matrimonio o uno desde hecho o hijos y hijas por ejemplo. Y pues lo otro también tiene que ver mucho con lo que se ha elaborado hace un rato con esto de no ver la relación de pareja como la salvación o la resolución de nuestras cuestiones no resueltas, no elaboradas, sino entender que es algo que nos corresponde a nosotros como individuos, que hace parte de nuestras propias búsquedas, de nuestros propios procesos para ser mejores, para resolver las cuestiones que traemos con nosotros que no corresponden a una pareja, que precisamente trabajar en ello es algo que enriquece luego la relación de pareja. Buscar la solución ahí, esas serían las dos recomendaciones. Exacto. Y una pregunta Beatriz, así como que se me ocurre de cierre, para responder en torno a la pareja. Es decir, que nos podamos preguntar, que se puedan preguntar si en su pareja sienten que las respetan, si sienten respeto, si sienten libertad, libertad para hacer, libertad para pensar, libertad para decidir, si sienten igualdad en el día a día y no jerarquía, si hay, existen las mismas posibilidades, y si hay un escenario de confianza para poder hablar. Me parece que estos cuatro puntos, si los repasamos en lo que vivimos en el día a día de la pareja, es como un primer puntapié de reflexión hacia adelante. Bueno, gracias Laura y Joana por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Antes de irnos, bueno, Vanessa Aria nos dice que excelente. Elda Miranda nos saluda desde Acapulco. Le gusta el programa. No tenemos más preguntas. Solamente me resta pues agradecerles a ustedes la invitación bien interesante. No sé si Laura, tú que estás en tu tema de terapias y eso, si nos quieres dejar de pronto el link de donde las personas te quieran consultar o Sí, con todo gusto, Beatriz. Y Joana creo que si no tienes consultorio en este momento, ¿cierto? No, entonces, no sé Laura, si tú quieres en el chat dejarme. En realidad pueden encontrarme en las redes sociales, pueden encontrarme en mi página de Facebook y en Instagram también, como Laura Regalado y bueno, encontrarme ahí y tal vez como un primer paso a poder hacer esas preguntas y encontrar un espacio en el cual revisarse a uno mismo. Listo, gracias, bueno, chicas, muchas gracias por haber aceptado la invitación, fue una conversación bastante agradable, no me resta sino invitarlos a nuestra próxima tertulia, nuestras tertulias son los segundos martes de cada mes, hoy fue una tertulia especial, porque realmente este tema es un tema que me parece muy interesante, que no podía dejar así como en el aire, entonces hoy tenemos una nueva tertulia en un nuevo horario, fue un caso especial, pero nuestras tertulias son los segundos martes de cada mes, así que las invito a todas y a todos a la tertulia para el martes 8 de marzo, 5 de la tarde, hora de Colombia, donde vamos a conmemorar el Día de la Mujer y tenemos dos invitadas especiales, una es Sandra Dugarte, colombiana, Sandra es la fundadora de Monches Mujeres 40 más, en la plenitud de la vida y Mónica Collin, que es mexicana, nos va a hablar sobre brechas de género en el mercado laboral y nos va a presentar investigaciones del Pacto Global de Naciones Unidas para donde ella escribe, entonces, todos y todas invitados a ustedes las abrazo, gracias infinitas por haber aceptado la invitación y hablarnos hoy de este tema que es tan interesante, entonces, hasta una nueva oportunidad, nos estamos encontrando en el Camino Mujeres, que estén bien. Gracias Beatriz, hasta luego. Gracias, un gusto, un beso a las dos. Hola chicas, yo creo que salimos de Facebook, parece. Listo, gracias Beatriz, un abrazo. Sí, yo creo que salimos de Facebook. ¿Sí? Sí, sí, ya no estamos en Facebook. Ah, bueno, ya no estamos en Facebook. Bueno, ¿cómo se sintieron? Muy bien, fue amena la conversación, bastante fluida. Sí, muy bien. Me encanta entonces que se hayan, que se hayan sentido bien, que lo hayan disfrutado, que nos hayan contado todas esas experiencias que tenían y bueno, nos estamos encontrando en el camino, mujeres. Dale. Muchas gracias. Chao, chao. Un gusto, Johanna, conocerte. Un gusto, Laura. Seguimos en contacto. Gracias. Chao. Chao, chao.